Izquierdo y subo de derecha a izquierdo. Eso, este es el paso número uno. Hola, este es el Reto Fit, yo soy Carla López, ella es Araceli, estamos en Runtastic. ¿Y qué es Runtastic? Runtastic es una nueva técnica de ejercitarte. Una forma muy divertida, muy dinámica y muy completa para hacer ejercicio, para bajar de peso. Bailamos en la caminadora, fortalecemos, tonificamos, hacemos cardio, nos divertimos. ¿Para qué tipo de gente es? Para todo tipo de gente, tenemos alumnos desde los 7 años de edad hasta los 76. Mayormente trabajamos una parte cada día, por ejemplo, un día brazo, otro día caliglutio, otro día pierna, otro día hacemos cardio, otro día hacemos baile. Entonces todos los días trabajamos algo diferente, algo divertido, dinámico, nunca se repite la clase. Y los ejercicios son de tonificación y como siempre estamos montados en la banda, pues obviamente trabajamos cardio diario. Es un ejercicio muy completo. Y aparte si les gusta bailar, si quieren estarse divirtiendo en la clase, pues esta es una buena opción. Y está aquí en Tijuana, para que les conocemos más o menos, ¿cuántas calorías se queman en la clase? Pues mira, hemos estado con el monitor y en una hora, 55 minutos que dura la clase, hemos quemado hasta más de 700 calorías. 700 calorías. ¿Tu face? Mi face. Estamos como Rantastic o si les gusta buscar a la C y Arce y ahí les podemos responder preguntas, les podemos dar más información sobre horario, sobre costos. Este es el reto físico de Carla López y seguimos con un poquito más de la clase para que veas lo que es Rantastic. 3, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es Araceli, la puedes encontrar aquí en Tijuana. No solamente es caminar ni es bailar, sino es ejercicio de tonificación, abdomen, ¿qué más? Así es, brazo, glúteo, espalda, pierna, todo lo que necesita el cuerpo ejercitarse y fortalecer, tonificar. Y obviamente el cardio que es esencial en cada uno de los días. Del día de vamos a hacer cardio un poquito a que el cardio que hagamos es muy, muy beneficioso. De nueva cuenta, ¿qué es Facebook? Araceli Arce o Runtastic con Z y con K. Yo soy Karla López, este es el reto Facebook, muchas gracias. Me dejo sudando, estoy agotada. Ven a conocerlo, está muy divertido. Mira que yo soy mala en la coordinación y pude hacerlo, así que tú mucho mejor. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¡Chao!